Rafa Gol Rafa Gol Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio les cuento que este debate lo originamos en La Voz del Río Grande 910 AM de 12 del día 3 de la tarde, así que de lunes a viernes nos puede sintonizar. Tres horas de pura candela, de puro debate a través de todo el arco y lo mismo a través de nuestras frecuencias de FM y de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook Live y nuestra online triple W.RafaGol.com. Aquí ya estamos hoy para hablar de fútbol. Una pregunta porque tenemos premios, voy a anticipar de una vez la pregunta. Un nombre, del nombre de uno de los estadios donde se juega el mundial femenino en estos momentos. Colombia acabó de jugar y perdió Colombia desde el punto penal. Bueno, caímos desde el punto penal frente al onceno de Países Bajos de Holanda. El partido terminó 2-2, nos fuimos a tiempo extra y en el tiempo extra 15-15 terminó con el mismo resultado, pero en los cobros de penal fallamos. Ellos cobraron tres, nosotros cobramos tres y no hicimos gol. Entonces, para revisar esa parte con el técnico Fututo Paniagua. Bueno, lamentable la pérdida de las chicas que venían pues ilusionando a todo un país. De la selección Colombia también, esta semana ganó la selección Colombia de mayores y nos alegra mucho porque se lo logró por fin ganar a Argentina. Argentina, era una tarea, una asignatura pendiente que tenía Lorenzo y Peckerman, ganarle a su país. Nunca le habían ganado a su país, ahora se dio porque no había exigencia. Lo dije antes, antes de que se jugara el partido, que ganamos, le íbamos a ganar a Argentina porque no tenía exigencia. ¿Cómo no hubo exigencia? Entonces, ahí sí, el señor Lorenzo pudo ganar. Se ganó el partido. Vamos a estar hablando porque vino esta semana el Junior de Barranquilla, se estrenó la Copa Colombia frente a Medellín. De Itaires ganó el Medellín 2 a 0. Medellín anoche empató en condición de visitante, pero por torneo ya, por el torneo. Estuvo empatando con las Águilas. En Cincelejo se empató el partido 1 a 1. Vamos a estar hablando de esto, Nacional entrenando, porque ya se termina el Campeonato Mundial y retornaremos al Atanasio Gilano. Pero de esto vamos a hablar en algunos momentos. Le quiero decir entonces que me digan un estadio donde se juega en estos momentos el Mundial en Colombia. Y aquí tenemos ya los premios que vamos a entregar entre las personas que nos llamen esta noche al superdebate. A ver, premios. Uy, de Chitule, herramientas manuales, esta sierra circular. Esta es una sierra circular, una maravilla, una belleza que entrega Chitule, herramientas manuales de calidad, donde tenemos todo en ferretería y miles de artículos para usted. ¿Qué más tenemos? Esta noche vamos a estar entregando los balones de Nacional de Medellín. Si usted es hincha de Nacional o hincha de Medellín, vamos a estar entregando los balones del verde y del rojo entre las personas que llamen. O si prefiere la camiseta de Nacional o la camiseta de Medellín, la puedes elegir. Camiseta, balón, estaremos entregando entre todas las personas que nos llamen a novedades superdeportivos. Y los bonos de Colanta, para que usted merque, cumple la leche, el yogur, en fin. Los bonos de Colanta los seguimos entregando entre las personas que esta noche llamen. Simplemente tienen que llamar y decirnos, hombre, un estadio y ya. De donde se está jugando precisamente en estos momentos del mundial. Bueno, vamos a ir en estos momentos al debate, nos vamos a ir a la polémica. Desde luego, al nombre de nuestros anunciantes, el Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. No olvide, Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton en la ciudad de Medellín. Y Colanta. Con Colanta ahorras todos los días. Con dos sellos de quesito Montefrío marcados con la promo más 2.500 pesos. Reclama en Tumer Colanta más cercano una bolsa de leche entera pasteurizada a Colanta por 1.000 mililitros. Aplican términos y condiciones. Consulta en colanta.com. Promoción válida hasta el 21 de septiembre son 13.630 unidades disponibles. Y estamos también a nombre de Todo Metales, claro. Y en Todo Metales los estamos invitando para que nos visiten, nos acompañen. Porque ahí tenemos desde luego una gran cantidad para su negocio. Que usted pueda actualizar su negocio. Porque tenemos estanterías de toda clase, looker, góndolas. Y estamos en la carrera 51B, número 6781 en Medellín. El teléfono 317-636-78-47. En Super Deportivos tenemos todo en uniformes, implementos deportivos, camisetas personalizadas de su equipo favorito y también uniformes personalizados. Además, balonería y todo para el deporte. Estamos en el centro, en el centro del Castillo del Hueco. Local 125-126. Los esperamos ahí en Super Deportivos. Don Lavoy, ¿y usted qué fue? ¿Ya fue a Condu Médicos a que le dieran la licencia o a uno? Sí, señor. Hace 12 días exactamente fui. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? De maravilla, de maravilla. Allá es lo mejor. ¿Y Gustavo? La semana entrante se vence. ¿Se vence qué? Pues la licencia de conducción. Pues entonces lo estamos invitando porque hay que ir a Condu Médicos, porque en Condu Médicos le tenemos a usted allí absolutamente todo para que usted saque su licencia de conducción, porque tenemos todas las categorías para carro, moto, particular, taxi y hasta para que usted saque la licencia para camiones también. En todo en Condu Médicos. Rafa, la última renovación de mi licencia la hice en Condu Médicos, un servicio excelente con mucho profesionalismo y calidez en todo su personal. También los recomiendo. Recuerde que Condu Médicos está ubicado en el Centro Comercial Punto Clave, Local 261, PBX 604-448-4278. Conducimos, formamos conductores con responsabilidad. Con Colanta ahorras todos los días, con dos sellos de quesito Montefrío marcados con la promo más 2,500 pesos. Reclamen tu Mercolanta más cercano a una bolsa de leche entera pasteurizada a Colanta por 1,000 mililitros. Aplican términos y condiciones, consulta en colanta.com. Promoción válida hasta el 21 de septiembre. Son 13,630 unidades disponibles. Gorras y sombreros Curazao. Bolívar, Entramador y Maturín. 320-674-6609. Rafa, gol, 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 gol. Cordial saludo, soy Leito Norrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Los invito para que nos escuchen de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por 23 radios en todo el departamento. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, bien, Anochecer con Dios, su programa de fe y oración mañana de 9 a 10 de la noche. Y esta semana estaré tratando el tema que está de moda y regado por todo internet. 17, 18 de septiembre es el día del rapto de la iglesia. La gente está esperando el rapto de la iglesia. 17 de septiembre, 18. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mañana la respuesta al Anochecer con Dios. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica. Ya nos vamos al de, a la polémica, al debate. Vamos a saludar al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiebla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y vamos a entrar de una vez con el tema del momento. Colombia acaba de ser eliminada, Colombia por Países Bajos. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Otra vez se perdió por la vía por la que siempre se pierde en el país. Por la vía del cobro de los 12 pasos, por la vía de los penales. ¿Qué? Estos conistas deportivos que saben tantas. No se dice penales, ¿eh, chico? Bueno, llámenlo como quieran. Se falló desde los 12 pasos y se perdió. Y ahora dirán que es que no trabajan eso, ¿no? ¿Será que acaso el factor responsabilidad tiene su influencia para que las muchachas colombianas hubieran cobrado tan mal? Hicieron un partido excelente para ganarlo. Y por mucha diferencia de goles. Pero es que el fútbol no premia aproximaciones. El fútbol premia logros. Y los logros, ¿cómo se llaman? Goles, victorias. No se pudo ganar. Y por la vía que nos duele, quedamos otra vez eliminados. Aquí en este país de perdedores se burlan de Pacho Maturana. Y Pacho Maturana sigue siendo el técnico colombiano más campeón. Aquí en este país de perdedores detestan al Atlético Nacional. Y el único equipo colombiano que hay para mostrar en el mundo se llama Atlético Nacional. Pensábamos que la selección Colombia femenina iba a romper esa racha. Seguramente para que los sapientes cronistas del fútbol en Colombia dijeran manden a las muchachas al Mundial de Estados Unidos en vez de los hombres. Pues no, tampoco fueron capaces. Tampoco fueran capaces. Y una vez más, pues, se pierden. Y es un proceso que aunque se perdió en esta oportunidad, merece que se continúe. Pero que se continúe como hombre. Con un campeonato serio donde las niñas tengan los mismos derechos de los varones en cuanto a salarios, cuidados, etc. Que haya convicción de parte de los equipos de fútbol y del gobierno nacional. Pero no, ¿para qué seguimos? Estamos pidiendo demasiado porque eso no va a pasar. Se acaba el Mundial, en la selección se desintegra y volvemos a las mismas. Cuando hay un partidito de afán, la llaman de afán, juegan el partidito y para su casa. Porque es que a esto no le paran las bolas que le tienen que parar la gente que tiene el deber de responder por el fútbol del país. Muy bien, señor Luciano. Esperamos que el señor Yesurún, que estaba muy cómodo ahí, dándose vitrina. Al lado de doña Francia. Cuando debería estar usted era en otro lado. Usted debería estar en otro lado. ¿A dónde? Ay, Dios mío. Usted debería estar allá. Pero bueno, allá dándose vitrina, señor Yesurún. Mirá si le para bolas al campeonato. Si pone a estas niñas a jugar ahora sí torneo completo, igual que los hombres, ¿no? Porque juegan un torneito las niñas durante todo el año. Antes, mucha gracia, nosotros llegaron donde llegamos. Entonces, me parece que en estos momentos hay que colocarle un fistur a las chicas, igual que los varones. Señor Yesurún, hágalo antes de que vengan por usted. A ver, señor Osorio, buenas noches. Bienvenido al Superdebate. Hola, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, yo tengo pocos reparos para estas chicas que lo dieron todo, que en la cancha demostraron que querían ganar el partido. Porque es que el fútbol hoy fue injusto con la selección Colombia. Se hizo todo para ganar. Linda Caicedo, que es la mejor jugadora en esa categoría del mundo, del mundo, tuvo opciones y en esta oportunidad no estuvo fina para definir como en otras oportunidades. Y pensé que no había otra Linda Caicedo. Si la hay, esa Carla Torres va a dar que hablar también a nivel internacional. O ya está dando que hablar a nivel internacional porque es el torneo mundial. Entonces, pero para pasar de Santa Fe a un equipo seguramente de Europa, porque ella tiene las mismas condiciones que Linda Caicedo. Tiene el fútbol, la gambeta que se necesita para triunfar. Y además hace goles. Así que creo yo que estas chicas de esta selección tienen mucho futuro. Luisa Agudelo, que hoy recibió dos goles, pero tenía cuatro partidos en los cuales no había recibido ningún gol. Es una arquerasa y también va a ser de exportación. Así que perdimos en los penales, pero se hizo todo para ganar. Faltó eficacia. Eficacia que tuvimos en otros partidos. En esta oportunidad no se tuvo con la selección Colombia y por eso se perdió el partido. Esa es la realidad porque esta palabra eficacia, esta palabra eficacia es la que aquí nos hace falta. No es que no sepamos cobrar penales, sino la eficacia para muchas veces convertir las anotaciones porque falta frialdad. Y eso pasa no solamente con las chicas, con los varones sí que pasa. Y en competencias internacionales, llámese Copa Libertadores, llámese Copa Sudamericana o Mundiales Juveniles, Suramericanos, en fin. Así que no tengo ningún reparo para esta chica. Lo dejaron todo en la cancha. Pero eso sí pudieron haber definido el partido en los 90 minutos. Ni siquiera en el tiempo de adición, ni siquiera en el tiempo suplementario. Colombia fue superior a Países Bajos, pero resulta que a esta hora la realidad dice que Países Bajos clasificó para enfrentar Países Bajos a Japón. Que eliminó a España, acaba de eliminar a España. Y Corea del Norte eliminó esta tarde en el estadio Atanasio Girardot a Brasil. Así que no hay representantes de Sudamérica. Esa es la realidad. Lástima, ¿no? En el fútbol, uno tiene que aprovechar todas las opciones. Por lo que lo de Colombia hoy es un pecado de leso a fútbol. Eso lo cobra el fútbol. Eso lo cobra el fútbol. Sí, fuimos superior, pero uno no se puede comer, despilfarrar tanto gol. Eso es un pecado de leso a fútbol. Y lo otro es que cuando usted, señor, que habla de eficacia, usted practica los penaltis, usted no falla. Si falla, fallará uno. Pero cuando usted practica, se ve que Colombia de eso no lo practicaron. No sé si era que estaba muy confiado. Porque es que esta selección ya la habían hecho campeona del mundo a punto de micrófono. A ver, ¿qué dice el cirujano del comentario? Buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa, con el compañero de los oyentes televidentes. Un placer saludarlos. Unas cositas antes. Cayó el otro técnico de Colombia, acaban de sacarlo hoy, a Harold Rivera, el Patriotas. El sexto técnico que cae del fútbol colombiano. Un escándalo mayúsculo en el fútbol colombiano con un paraguayo que vino aquí a Colombia con el Quindío y cogió a cabezazos a un juez de línea, lo cogió a rodillazos. Le han puesto una sanción de un año suspendido a este paraguayo que se llama Bonifacio Roa. Y le han puesto una multa de 32 millones 500 mil pesos a la Federación Colombiana de Fútbol. Así que el Tribunal de Penas de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero se demoraron mucho porque esa acción fue hace un mes. Oiga, hace un mes fue eso. Sí, pero recién le salió la cuestión, la sanción. Tal vez no se liberaron ahí. La sanción. El otro hombre, que Cali está ofreciendo ser sede para la Federación Colombiana de Fútbol tener otra sede. Está Bogotá, está Barranquilla, está Cali. Pero lo están ofreciendo con mentiras. Escuché a Felipe Montoya, el director de deportes de la alcaldía de Cali, y dice, con el alcalde estamos convenciendo a la Federación que nos den. Ya nosotros tenemos terrenos para cedérselo a la selección colombiana de fútbol. Porque estamos al nivel del mar. Y la Federación Colombiana de Fútbol está buscando Cali, nivel del mar, don Felipe Montoya. Ustedes están a 1.018 metros sobre el nivel del mar. O sea, sería mucho más estúpido la Federación Colombiana de Fútbol si acepta realmente que están a nivel del mar la ciudad de Cali. Bueno, y lo de Linda Caicedo, es que no solamente los penaltis, Rafa, en la selección Colombia hoy. Lo que se comió Linda Caicedo, lo que le sacó la arquera de Países Bajos, de Holanda prácticamente, Fenke Lichten, que tapó dos penaltis, pero también en jugadas durante los 90 minutos, hizo dos, tres boladas espectaculares. Hombre, que no tenemos un torneo de un año acá, pero la que se comió los goles es la que está participando todo un año en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Linda Caicedo, y fue la que más se comió los goles, mi estimado Rafa Gona. Bueno, seguimos en el superdebate. A esta hora le damos la palabra a Juan Diego Arroyave, que opina hoy de la derrota de Colombia. Muy buenas noches, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes. Abrazo especial. La molestia del técnico Carlos Paniagua sobre la ineficacia de Colombia en el arco rival fue latente. Él no guardó palabra para expresar el descontento por tantas oportunidades perdidas en el arco rival. Que está bien, Colombia hizo su partido, Países Bajos era un rival fuerte, tiene una gran portera, pero Colombia no definió y eso fue lo que le molestó al técnico. Él sí valoró el trabajo y se valoró todo lo que se hizo, pero era para avanzar más. Tanta ineficacia, creo que es un problema que ya ahonda en estas elecciones, donde el tema de la definición todavía no está muy claro. Se llega, el correr de los 12 metros fue una evidencia de que no hay, no hay todavía, les falta trabajar mucho ese aspecto, es proceso formativo. Aquí Colombia sigue siendo de todas maneras uno de los países que más aporta entre jugadoras colombianas femeninas al fútbol del mundo y de todas formas esto aquí le ha dado el plus que necesita el combinado nacional. Pero en estos torneos y más en condición de local hay que ganarlos y ese era el descontento del técnico. Y en términos reales creo que para el concepto de lo que ha hecho Colombia fue bueno, importantísimo, pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Cuando llega la hora de las definiciones, el equipo no juega como debe jugar y no debe aparecer o no aparece lo que debe aparecer, el gol. Infortunadamente se eliminó la selección Colombia y tocará seguir trabajando como decía el técnico Paniagua. Bueno, bien, saludo a esta hora en la mesa de la polémica, a Don Elkin Lavoe. Buenas noches. Buenas noches, Don Rafa Gol. Saludo cordial para usted, compañeros internautas televidentes. Recuerden mi frase, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pues yo no me voy a salir del redil, porque no es decir que los medios daban a Colombia como finalista, dábamos, porque aquí inclusive hace poco una personalidad preguntó sobre el tema y por lo que venía pasando con Colombia, pues todos, por lo menos yo recuerdo que tengo memoria de pobre, hablamos todos de esa posibilidad patente de la selección colombiana de fútbol. Hay algo y es que el fútbol y esta selección Colombia unen corazones y no es algo indiferente y es bueno decirlo. ¿Cómo les parece, Don Ramón Yesurún, viendo el partido con Doña Francia Márquez, presidente de la Di Mayor Vicepresidenta de Colombia, unen corazones? Triste lo de Colombia porque sí faltaron cinco centavitos para el peso. Es más, me parece a mí que en cuanto a rivales fuertes, fue más fuerte Camerún hasta el mismo México que Países Bajos. Yo me limito más hasta el primer tiempo. Es más, yo no hablo ni siquiera en los 90 minutos, yo hablo de los primeros 45 minutos. En los primeros 45 minutos, Colombia era para haber marcado por lo menos dos goles más y ahí se hubiese acabado el partido. Y no sé qué tanto habrán practicado no las niñas, me parece que les faltó inteligencia emocional porque en este tipo de situaciones esta mente sí que opera. Lástima lo de Colombia porque no encuentro la verdad en la historia cercana de lo que pueda pasar en los chicos y en las chicas que podamos ganar un Mundial como teníamos todo o la bola, los estadios llenos. Sabía usted, don Rafagol, que hoy se vuelve a romper otro récord. Lo tenía Medellín, ya lo tiene Cali. Mayor cantidad de aficionados de un partido viendo un campeonato mundial femenino-juvenil de fútbol y fue en Cali. Unió corazones esta selección, pero infortunadamente no se pudo. Bueno. A ver, don Chuchotroa, bienvenido. La selección femenina hoy hizo muy buen trabajo. Incluso hasta Francia Márquez sufrió cual país el Bajos. Pero es que ellas en la cancha, cada una cumple sus roles. Pero el técnico Paniagua no puede entrar a hacer goles. Bueno, correcto. Ahí está lo de la selección Colombia. Que, bueno, creo que Fututo tiene otro Mundial adelante. Tenemos varios Mundiales que vamos a participar y creo que hay que aprovechar la oportunidad. Hay algunas jugadoras que todavía pueden continuar. Y no, aparte de eso, ahora viene otro torneo suramericano. Pero, Rafa, usted hablaba de que estas chicas a lo mejor no han practicado. No. En el Mundial Sub-17 creo que hubo dos partidos en los cuales se clasificó por la vía de los penales. Frente a Camerún, creo que también frente a México. Entonces, estas chicas sí están enseñadas a eso. Hoy no les salió. Señor Osorio, los penaltis hay que practicarlos todos los días. Todos los días. ¿Y usted cree que no los practica? No, no, no creo. No creo, no creo. Yo tengo una inquietud. Antes sí practicaban. En este quedó evidenciado que no practicaban los penaltis. Los penaltis hay que practicarlos todos los días. Así se vaya a disfrutar un juego a penaltis, hay que practicarlos. Tiene que ser un hábito, una costumbre de los jugadores. Todos los días se practican. No lo hacen. Todos los días se practican. No lo hacen. Ah, en la selección suya sí. Y cuando no salen dicen que no se practican. En la selección suya de pronto. A ver, Luciano. Que por... Estaban representando a Países Bajos, Francia Márquez y Ramón Yesuru. Porque estoy escuchando aquí. Y en la tribuna estaban Francia Márquez y Ramón Yesuru. No tenían derecho a estar en la tribuna. La voz responda. No, no, no. Y usted también. Porque es que... Yo qué. El corrigido todo fue usted. Que Yesuru no tenía. Porque... Ah, no, no, no. Es que él no es colombiano. No, 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 no. Sí. Oye, pero, pero... Sáquenme de la duda. A ver, con mucho gusto lo digo. Porque han tirado una cosa así como que... Con mucho gusto lo digo. Que Francia Márquez... Pero deje hablar, pues. Deje hablar, pues. Dejame la selección colombiana. Pero deje hablar. Deje hablar. Con mucho gusto lo digo. Lo que me compete a mí. Lo que me compete a mí. Yo no hice ni este ejercicio. Yo hice así, sí. Ni esa acción. Simplemente dije que la selección colombiana de fútbol, esa camiseta amarilla, es tan espectacular para todos, que une corazones. Que une personas de derecha, de izquierda, de tendencias políticas, de ideales, que alrededor de una camiseta amarilla se unen todos. Y por eso cité el señor Ramón Yesuru de las entrañas, si quiere lo profundizo, del señor Char, de derecha en la costa norte de Colombia, con la vicepresidente de Colombia, que es de izquierda. ¿Juntico los dos? ¿En torno a qué? A una camisa amarilla. Respondo por lo que digo. Bueno, pues sí, porque... ¿Les satisfizo la respuesta del abono, señor González? Si es que el señor es presidente de la Federación Colomiana de Fútbol, gústenos o no nos guste. Y la señora es vicepresidenta de Colombia, gústenos o no nos guste. Y nosotros estamos en todo el derecho de criticar al señor Yesuru, gústele a usted o no le guste. ¿Qué tal? El crítico más acervo en el fútbol colombiano de todo. Que no le gusta nada y hoy defendiendo a Yesuru. Yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy preguntando, estoy preguntando y si querés me contestás vos que sos la lumbrera de este programa, que sos el paro de este programa, ¿cuál es el pecado que inhibe a Yesuru y a doña Francia? No, pues te parece poquito, a vos se te olvidó que el señor está inmerso en 16 mil millones de pesos, como diría Pacheco, quiere cacao. 16 mil millones que le tocó devolver por una presunta reventa de boletas en el mundial del 2018 de Rusia, por si se te olvidó. Y fuera de eso, allá en los Estados Unidos, en el Hard Rock, al hombre le echaron mano. Yo me acuerdo que le echaron mano y le pusieron la camisa naranja de preso. No sé, fue que vocación, es tan raro. Y eso le quita derecho ir a un estadio a apoyar a quien le dé la gana. No. Porque a lo mejor estaba apoyando a Países Bajos. No creo que usted eso, ese es el problema de este país. Ese juzgamiento, oiga, que no se practican los pedales. ¿Qué carajos hacen Francia, Marca y Yesurún en una tribuna de un mundial? Ese es el problema. ¿Qué queremos en este país? Ahora, yo voy a aclarar. ¿Qué queremos en este país? El señor Lorenzo le gana a Argentina, le ganó porque ya no tenía necesidad de ganarle. ¿Y si hubiera perdido qué? Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este país, señores? Voy a aclarar, señoras y señores, lo que dice el señor González. Primero, lo de Yesurún, digo lo de Yesurún, es que él, como presidente, es la oportunidad que le dé a las chicas, ahora sí, y las ponga a jugar un torneo en igualdad con los hombres. Le dan un torneíto a las niñas cuando ellas deberían jugar todo el año para practicar y puedan representarnos bien. Eso, al señor Yesurún, hice una seña así, que él no debería estar ahí, sino que debería estar en otro lugar. Entonces, con respecto al señor Yesurún, en cuanto al señor ese Lorenzo, lo dije antes de acá. Cuando terminó el partido de la Copa América, lo dije, cuando jueguen en septiembre, ese partido lo vamos a ganar nosotros porque ya no tiene ningún grado de responsabilidad con Argentina. Entonces, como yo no hablo con el diario del lunes, y lo dije acá, vamos a ganar este partido porque aquí ya no tiene ninguna responsabilidad. Los otros partidos sí, había que salvarle la cabeza al Patón Bausa, a Martino. Siempre estábamos comprometidos. Y lo dije antes de, no después, antes de que se jugaran los partidos. Y dije, señor, si ustedes son tan berracos, gánenle a su país. Nunca le ganaron a su país. Por mí, si yo fuera presidente, y usted me hizo esa pregunta esta semana, señor González, que yo fuera presidente de la federación, ojalá lo fuera. Lo primero es que he hecho hasta la de los títulos de la federación, no queda nada. Y me traigo la sede de la Selección Colombia para la ciudad de Medellín. Sacaría a Lorenzo, con los resultados tan positivos que tiene. Lorenzo, vea, tiene... Lorenzo, vea, para que no vayamos lejos. Vea, le voy a decir una cosa. Lorenzo, Lorenzo... Yo lo único que le voy a decir. Para mí, Lorenzo, después de lo que hizo en la final de la Copa América, de vender al país, tiene el ADN de Judas Iscariote. Y peor aún, todavía más. La pausa y ya regresamos. Seguramente, pues, tú también hay que echarlo porque perdió. Uy, Lorenzo vendió al país. Sí. El gol es una alegría, incluso es el epicentro. Que Francia abraza derecha, a la izquierda y hasta el centro. Cuando hacía gol Colombia, lo digo de cualquier modo. Francia gritaba y brincaba y los ha abrazado a todos. Bueno, pero seguimos en el superdebate. Medellín, esta semana jugó la Copa Colombia, enfrentó al Junior de Barranquilla, aquí en el estadio de Dígit Aires, porque el Atanasio Girardot, pues, está reservado para la FIFA por el torneo del Mundial. Así que hubo que jugar ese partido allá, pero Medellín lo ganó 2 a 0. Y Medellín viaja porque esta semana va a jugar ante Lanús. La Copa Sudamericana es el único equipo de Colombia que está ya en esos octavos o cuartos. Cuartos. Estamos ya en cuartos. Cuartos. En Medellín, en Copa Libertadores no tenemos representantes de Colombia. Medellín está. Así que Medellín creo que jugó un buen partido, ganó con méritos. ¿O no, señor Osorio? Sí, porque al último que estaba en la Copa Libertadores, que fue Junior, lo eliminó Colo-Colo. Quedó Independiente Medellín en la Copa Sudamericana y están viajando a esta hora. Llegarán sobre la madrugada del día lunes allá a Buenos Aires para enfrentar el próximo miércoles a Lanús a las 7 y 30 de la noche, hora de Colombia. El día miércoles en el estadio de Dígit Aires jugó Independiente Medellín frente al Atlético Junior. El primer tiempo no se encontró Medellín en la cancha. En el segundo, Medellín liquidó a Junior. Y ojo, hay que tener en cuenta que debutaba César Farías con el equipo Atlético Junior y no le encontró la vuelta al partido. En el segundo tiempo, Medellín lo pasó por encima y en cinco minutos le hizo dos goles. Uno fue del señor Chino Sandoval, el primero, y el segundo de Valdomero Perlaza, que mejoró en el rendimiento porque ya estábamos criticando. Yo soy uno de los que he criticado al señor Alejandro Restrepo por sostener tanto al señor Valdomero Perlaza, porque a los que me han cobrado en la semana, esto no es solamente un partido. Si el señor Valdomero Perlaza juega bien frente a Lanús allá y acá y en los partidos de la liga, ahí entonces sí. Primero, justifica el sueldo, que es uno de los que más gana de acuerdo a lo que dice Don Rafa Gol y segundo, y segundo, que le aporte al equipo, porque es que un jugador no se salva solamente por jugar bien un día. Así que, señores, entonces calma, más adelante entonces cobran esa los oportunistas. Sí, porque la gente que más critica a Valdomero Perlaza seguramente son los que a esta hora lo defienden. Así que, bueno, el triunfo independiente de Medellín. En el partido de ida ahora toca ir a Barranquilla por ahí en octubre para jugar el partido de vuelta frente al equipo Atlético Junior y clasificarse a cuartos, porque estos son octavos de la Copa Colombia. Y ayer, independiente de Medellín con un equipo totalmente cambiado. Los 11 que puso en cancha el señor Alejandro Restrepo en la ciudad de Cincelejo frente a Águilas, todos, la mayoría pelados y acompañados de algunos veteranos como José Aja en la defensa. Mire, había seis sub-20, esto es rescatable para el señor Tita Ricaurte. Porque dice que no hay trabajo en las fuerzas básicas de Independiente Medellín. Había seis sub-20 en la nómina Independiente Medellín. Y tres de ellos fueron titulares. Y había un sub-21 Graciano. Así que había tres sub-20 en la cancha más un sub-21 Graciano. Y súmele a esos jugadores Gerson González que tiene 21 años. Así que el promedio de edad del equipo que ayer puso en cancha el señor Alejandro Restrepo era de 24 años por 28 años del equipo de Águilas. El empate, si me van a preguntar, no es que valga demasiado porque Medellín está muy envainado. Tiene cinco empates y solamente una victoria y está colgado en la liga. Pero teniendo en cuenta la nómina que llevó, el empate sirve. ¿Usted qué opina, señor González? No, pues qué decir. Yo acabo de escuchar al accionista mayor del Medellín para justificarle la plata que se gana, Valdomero Perlaza. ¿Cómo les parece? Ya don Raúl Giraldo no pagan el Medellín. Pagan son los señores de este programa que son accionistas. El Escuadrón Rojo logró tanto vuelo en el Medellín. Ya son accionistas. Y son los que contratan y justifican si se les tiene que pagar o no. Cumplir con los contratos o no. Por la plata que contrataron a los jugadores. Pues estoy aterrado, bueno. Uno cada vez en esta profesión aprende más. Escuchar esa convicción para justificarle el sueldo a Valdomero Perlaza. Bueno, el Escuadrón Rojo trajo a Valdomero Perlaza. Le puso el salario y a lo mejor lo echen y le quiten el salario al pobre Valdomero. Bueno, ha dicho el técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, quiero imprimir mi propio sello en el Medellín y tenemos la obligación de títulos. A eso vine. Vamos a ver. Bueno, Medellín perdió esta semana tres jugadores básicos, fundamentales. Uno, el uruguayo Varela, rompimiento de ligamento cruzado anterior. Se lesionó solo. Siete meses fuera. ¿Quién lo dañó para que lo manejara a la cárcel, hombre? ¿Quién lo dañó? Se lesionó solo. Quiso abrirse su extremidad derecha para cortar un pase y cayó mal. El otro es Ortiz, José Ortiz, ligamento cruzado también, pero menos mal no fue rotura, sino distensión de ligamento. Y el otro Diego Moreno, problema muscular. Tres jugadores básicos, fundamentales de la titular del Medellín que viaja a esta hora, como dice Gustavo, y va a entrenar mañana en la sede del Boca Junior durante dos días para el partido el miércoles contra Lanús. Pero, hombre, resaltante, indudablemente, los sub-20 del Medellín, ¿no? Ahí está. Y le han convocado ya varios jugadores a la selección colombiana sub-20. Interesante el camino que se está haciendo ahora en las divisiones menores del Medellín. A mí me parece, Rafa, que lo que ha hecho el técnico hasta el momento ha evidenciado algo dentro de lo que ha inyectado este equipo. Y es la recomposición del juego. Ocurrió en Copa Colombia esta semana. La recomposición del equipo no es claro, no hay tanta claridad. Pero en el segundo tiempo vuelve el equipo y retoma, arranca un modo de cero y ha superado sus compromisos. El empate ayer, o con obvia razones, con una falencia senómina, pues creo que es muy ponderable para el equipo, aunque quedan por ahí algunas dudas. El partido del miércoles frente a Junior, donde es prácticamente un partido que se recompone totalmente para el segundo tiempo. Y son aspectos importantes del técnico, donde demuestra que le está poniendo ahí su granito de arena. Viene ahora la Copa Sudamericana. Entonces ya me decían con tres compromisos, con tres objetivos muy importantes, calendario ajustado, a ver cómo le va a lograr aguantar a esta nómina. Copa Colombia, el torneo colombiano que está luchando ahí con mucho déficit en cuanto a puntos y la Copa Sudamericana que es el torneo bandera para que el equipo se ponga en contexto importante en el fútbol sudamericano. Don Rafael. Yo después de escuchar la recomposición del juego, voy a mirar la real a cambio de la lengua que dice la recomposición del juego. Pues primero tengo que decir que lo del Medellín se divide en tres momentos. El primer momento es la Copa Sudamericana. La prioridad del Medellín es la Sudamericana, por supuesto. Por eso viajaron los titulares y es el único equipo colombiano en torneo internacional y tiene todas las charreteras para llegar a la final de esta Copa Sudamericana. Lo segundo, el partido de la Copa Colombia estuvimos presentes transmitiendo, como debe ser en vivo y en directo con el gran equipo de Rafa Golinti y Taires. Me llamó la atención algo, cantaron un poco más de 6.300 personas. Y ese estadio lo vi en un 95% lleno. Ese estadio le caben 10.000. ¿Qué pasó con las demás personas? Oiga, aquí está pasando algo muy curioso con la central, ¿no? Muy curioso, con Selección Colombia y con muchas cosas. Con Nacional, con Medellín. Lo otro. Déjeme aclarar un puntico ahí. A ver, don Rafael. Sí, resulta que aquí el Atanasio Girardot jugó Colombia aquí contra México. Y ese estadio no le cabía un alma. En el Pascual Guerrero de Cali jugó la Selección Colombia la semana pasada. Aquí hicimos 37.600 personas. 35.600. 35.600. Y en Cali fueron 35.200. La diferencia era más o menos... Pero en el estadio de Cali, en el estadio de acá, no cabía un arroz parado. Y cantaron 35.000. ¿Dónde estaban las otras boletas? Eso lo dije hace ocho días. ¿Dónde estaban las otras 10.000 boletas? ¿Dónde estaban las 10.000 boletas que faltaban aquí? ¿Por qué se pierden? Porque aquí, cuando uno ve un partido nacional con cualquiera o Medellín con cualquiera, uno a veces dice, hay 43.000 personas y cantan 33.000, 34.000. ¿Las otras dónde están? ¿Quién maneja la boletería? ¿No son los mismos que están manejando la boletería acá en el Atanasio? No, no son los mismos. ¿No? ¿No son los mismos? No, porque es que tienen el software. Esa gente tiene el software que hace desaparecer la gente. Investigue los directivos de nacional. Bueno, termino con mi comentario. Yo me he hecho la bendición, hombre, porque esto de la boletería está caliente. Mire, frente a Junior, me gustó mucho el segundo tiempo en Medellín. Veo un técnico muy claro. En la rueda de prensa le preguntamos, bueno, ¿y Medellín por qué cambió? Para el segundo tiempo mejorando dijo, ingresamos a Gerson González y se equilibró el equipo. Y el rendimiento superlativo de otros jugadores en el segundo tiempo. Y lo del día de ayer, a mí el resultado no me gustó. Porque claro, uno ve la tabla de posición y Medellín no está bien en el torneo colombiano. Pero como hay una prioridad que es la Copa Suramericana, pues Gaseosa mata tinto. El empate como tal es bueno, porque se jugó en Cincelejo, una plaza difícil. Pero por la puntuación de Medellín no es tan bueno. Esperemos que pasa en los tres torneos, que está vivo Independiente Medellín. Bueno, a propósito, vamos, Chucho. Bueno, Medellín ganó la Copa Colombia, le ganó al Junior. Señor, anoche jugó Medellín y empató 1-1 en Cincelejo. Sin embargo, Lavó habló con los hinchas del Medellín sobre el triunfo, lo que viene en Copa Colombia, en la Suramericana. Los hinchas de corazón. ¡Sí, con Don Elkin! ¡Lavó! Voy a entrevistar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín, juego de ida de la Copa Colombia 2-0. Le gana al Junior de Barranquilla. Van llegando los hinchas del medallo. Señor, se ganó y para Argentina sin problemas. ¿Usted qué dice? Se ganó un juego bueno. ¿Cierto? Sí, demasiado. Igual, ese es el baldomero que queremos. Ah, el del gol. Sí, señor. ¿Con quién vino? Con la novia. Que Dios lo bendiga. Sigo saludando al hincha de corazón del medallo. Jovencito, ¿usted qué vio en el partido? Cuente a ver, hombre. Excelente recuperación del Medellín. Se ve la mano del técnico y los jugadores recuperándose. ¿Buen segundo tiempo? Muy buen segundo tiempo. Pueden hacer los cambios. Que Dios lo bendiga, papá. Van saliendo los hinchas del medallo. ¿Cómo vio al medallo, joven? Bien, bien, excelente. 2-0. Vamos a Barranquilla a ganar. Oiga, te vas para Brasil. ¿Argentina cuándo? ¿Cuándo te vas? Bueno, estos días me voy en bus. Ah, ya lo esperamos. Sigo saludando al hincha de corazón del medallo, jovencito. ¿Disfrutó el partido? Excelente. ¿Y usted qué dice? Uf, inmejorables de medallos lo máximo. ¿Ustedes qué son? Sí. Dele un besito, dele un besito, dele un besito. ¿Hay confianza en el técnico? Sí, bastante. Buen técnico. Que Dios lo bendiga. Amén. Sigo saludando al hincha de corazón, jovencito. ¿Cómo me le va y el partido? Bien, bien, bacano. ¿Le gustó? Como el medallo, claro. Oiga, usted vino a ver fútbol 6 de la tarde. ¿Usted qué? ¿No estaba estudiando? No, yo salí tempranito. Ah, salió temprano. Claro, para ver al Medellín. Que Dios lo bendiga, papá. Que Dios lo bendiga, papá. Haga de lo mismo. Sigo saludando al hincha de corazón del medallo. ¿Qué hubo, joven? ¿Cómo me le va y el partido? Súper, súper. Buen partido, buen partido. Tremendo partido del Medellín. ¿Usted de dónde viene? Venimos de Miami a alentar al Medellín. Sí, sí. Claro. ¿Y usted dónde nació? Yo nací en Perú. Usted nació en Perú. Usted tiene cara de peruano. Sí, hermano. Que Dios lo bendiga, papá. Gracias. Joven, ¿y el partido? Primer tiempo muy difícil. Segundo tiempo creo que controlamos al rival. Pero a Medellín le falta más profundidad. Le falta un jugador que coja el balón en la mitad de la cancha y meta filtros. ¿Un Monsalve que se fue o qué? Un Monsalve. De pronto hay que la oportunidad de inicios. Nos faltan más filtros de mitad de campo allí adelante. ¿Y el señor que es con usted? Mi papá. Señor, lo felicito. Tiene un buen hijo. Sí. Así es bueno criar a los muchachos. Es que si un hijo mío no es hincha del Medellín, entonces ¿de quién? ¿Cierto? Hombre. Oiga, ¿y el partido? El partido estuvo bien. La realidad es que nos hizo falta un golcito, hermano. ¿Faltó un gol? Faltó un gol. ¿Por el trámite? Pues sí. ¿Cierto? Tuvimos oportunidad de meter dos más, pero no fuimos capaz, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Chao. Salud. Salud, que sea muy bien. Papá, hijo, bendiciones. Salud a... ¿Cómo es que se llama al bajito? ¿Al bajito? ¿Cuál es el bajito? Luciano. ¿Cuál es el bajito? Luciano. Bueno, sigo saludando a los hinchas de corazón. Joven, ¿cómo me le va? ¿Qué vio usted? Joven. Gracias por lo de joven. No, usted se ve muy joven. En el excelente partido jugamos como se tenía que ver jugando hace mucho tiempo y nos dieron un poquito de pito. Necesitamos haber metido cuatro, hermano. Oiga, venga, venga. ¿Sabe por qué, joven? ¿Sabe por qué? Usted tiene 45 del segundo tiempo. Sí, sí, sí. Que Dios lo bendiga, papá. Sigo saludando al hinchas de corazón. Señores, venga, venga, venga. Lo que pasa es que en este momento tres personas que pensamos mucho y por eso no tenemos pelo vamos a opinar del partido. Perfecto. Comience usted. El partido, excelente, hermano. Medellín está jugando muy buen fútbol y como dice la gente, Alejandro Restrepo, excelente técnico. A mí me encanta. Sí. Y vamos a darle duro a todo lo que se venga. En Argentina. Vamos a... Sí. Es duro, es duro, pero vamos a sacar mínimo un empate. ¿Qué dice el Calvito 2? El Calvito 2. A mí me gustó Medellín el segundo tiempo. El primer tiempo me parece que nos manejaba mucho el partido. Pero el segundo tiempo sí mostró mucho más el Medellín. Me gustó los cambios. Alejandro Restrepo, muy bien. Que Dios los bendiga. Amén, pero decime una cosa. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Mira, mira, el Calvito 3. El Calvito 3. Opinión. No, un excelente partido. Sí, definitivamente así es que tenemos que jugar. Sí. Ave María. Y vos nos denaciste. ¿Eh? Aquí nada más en la clínica León 13. Sí. Señor, que Dios lo bendiga. A ustedes también. Son hinchas del Medellín y hinchas de corazón. Vea qué bonito su hombre con esa cabecita brillante. Chao. Rafa, Rafa. Gol, 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 gol. Bueno, los hinchas del Medellín, de ustedes del partido, contentos, desde luego, por el resultado y también por la respuesta del equipo en la cancha. Luciano. Sí, tienen que estar contentos. Ganaron el partido, el primer round de la Copa Colombia. Pero ayer, ayer, alguien dijo, Ya estamos eliminados. Este empate ante Águilas, ¿para qué carajo sirve? Ya nos eliminaron del campeonato. Y yo noto un optimismo que desborda las riberas del río Medellín. Cuida hoy, se nos inunda la ciudad con ese optimismo desbordante que hay en este programa. Primero, por el partido en Ditaires, la reacción del segundo tiempo alcanzó para ganar el partido al equipo de Farías. Y es más, hicieron falta dos goles. Uno de Gerson González y otro de Valdomero Perlaza. Y lo otro, en el partido de ayer, sí, el empate sirve porque llevó un poco de pelados. Una nómina totalmente cambiante. Pero en la tabla no se refleja porque Medellín tiene ocho puntos. Tiene dos partidos aplazados, pero son complicados. Sobre todo un rival que tiene Santa Fe en la ciudad de Bogotá. No solamente la entrada de Gerson González fue fundamental, como dice el técnico. Lo de Gerson Mosquera, lo de Omer Martínez como volante recuperador o defensa central, muy bien lo hizo ayer. En el contexto general tiene que manejar bien el técnico Alejandro Restrepo su materia prima para poder soportar lo que se le viene en el tema de agenda y compromisos con los torneos que tiene el equipo. El 2 por 0 es un buen resultado para ir a jugar a Barranquilla el juego de vuelta, pero igual me parece que es corto porque Medellín pudo haber ganado por lo menos con dos goles de diferencia. Y sí, yo sigo insistiendo, yo lamento el empate el día de ayer. Hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta para analizar el porqué del empate. Pero igual Medellín el hecho de no ingresar a los ocho de Colombia es complicado. Pero hay una prioridad y es la Copa Suramericana donde está más vivo que nunca Medellín. Se gana y también se empata, según mire la entrevista, pero ya los hinchas rojos los veo muy conformistas. Bueno, esta pausa ya regresamos con ustedes, permiso. Con Colanta ahorras todos los días, con dos sellos de quesito Montefrío marcados con la promo más 2.500 pesos, reclama Intumer Colanta más cercana una bolsa de leche entera pasteurizada a Colanta por 1.000 mililitros. Aplican términos y condiciones, consulta en colanta.com. Promoción válida hasta el 21 de septiembre. Son 13.630 unidades disponibles. Bueno, proseguimos en el superdebate, tenemos preguntas. La gente de la FARA, Honduras del Deporte, los deportistas le preguntan y el set tiene respuestas. Buenas noches. ¿Quién pregunta? ¿Su nombre? Bueno, estamos con el doctor Oscar Dario Pérez. Nuestro representante a la Cámara, ¿qué opina o qué pregunta tiene para hacerle al gran equipo de Rafa Gómez? Pues la primera pregunta es, ¿cómo ven el Medellín? Primero en la Copa y segundo en el torneo. Porque el Medellín, ni en el uno ni en el otro, le estoy viendo ninguna opción. ¿Ustedes qué ven? Rafa Gómez. ¡Rafa Gómez! ¡Rafa Gómez! Bueno, doctor Oscar Dario Pérez, me extraña su optimismo. Yo sí creo en Medellín, en la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana, yo creo en Medellín. El campeonato está muy colgado. Tiene la posibilidad en la Copa Colombia, la Copa Sudamericana, pero el torneo colombiano le toca ajustarse al técnico. Me extraña el comentario del doctor Oscar Dario Pérez. En la Sudamericana le creo, en el torneo colombiano muy difícil. En el torneo yo no, y lo corroboro aquí, y como lo dicen todos, suramericanas y... Bueno, tenemos más preguntas. Buenas noches. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué más amigos de Rafa Gómez? Muy buenas. ¿Cómo están? Soy Juan Trochas, concejal del municipio de Envigado. Pero quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Y quiero que se arme un muy buen debate. ¿Cuáles fueron los tres mejores jugadores de la selección colombiana, la cual enfrentó a Argentina? ¡Rafa Gómez! James Rodríguez y dos más. Cualquiera. Sí, James Rodríguez por encima de todos. Sí, creo que Luis Díaz y también Lerma. James, Lerma y a mí me gusta Richard Ríos, definitivamente. James Rodríguez, Jefferson Lerma y el lateral... Mojica. Mojica. A mí me gustó James, me gustó Mojica y me gustó Lerma. A mí también fue Don James, que jugó con alegría. Y también el gran arquero y lo mismo que Don Luis Díaz. Bueno, seguimos con la pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla y cuál es la pregunta? Hola, amigos de Rafa Gol. Los saludo a Rafael Alejandro Betancourt Durango, rector de la institución universitaria de Migado. No hablemos de academia, hablemos de fútbol. ¿Qué debe mejorar el Atlético Nacional con la llegada del nuevo técnico? ¡Rafa Gol! No entendí la pregunta. ¿Qué debe mejorar el Atlético Nacional con la llegada del nuevo técnico? No entendí la pregunta. ¿Qué debe mejorar el Atlético Nacional con la llegada del nuevo técnico? Todo, todo. Sí, muchas cosas. Actitud y entrega. Él dice que cuando no ve a eso Nacional, le coge su mochila y se va. Actitud y entrega. Juego, definición, niveles individuales. Principalmente la primera línea de volantes y el tema defensivo. Estamos como Colombia, pa' no perder el control. Más aptitud adelante y que terminen en gol. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gol. Les habla Raúl Cardona, alcalde del municipio de Migado. Y les pregunto. ¿Quién debe ser el director técnico del Migado Fútbol Club? ¡Rafa Gol! Hernán Darío El Bolillo Gómez. Yo apoyo a Andrés Orozco. Sigamos con Andrés Orozco. Yo diría también lo mismo. Hernán Darío El Bolillo Gómez. Andrés Orozco es de la casa. Que vuelvan por el redil Envigado. ¿Y qué ha ganado en la casa? Para mí Andrés Orozco ha sido él muy sencillo. Y asistente a él lo dejo. Y de técnico a bolillo. Bueno, me queda una pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Muy bien. Amigos de Rafa Gol. Les habla Jorge Correa. A propósito de la Copa Sudamericana. ¿Qué saben del rival de Medellín? De la NOS. Rafa Gol. Rafa Gol. Yo digo como Daniel Santos. Yo, yo no sé nada. ¿Y qué va a saber usted, hombre? ¿Qué sabe? Bueno, la NOS es un equipo que no va bien en el torneo argentino, pero ha sido campeón de Copa Sudamericana. Lleva tres partidos empatados y hoy, perdón, ayer contra Unión de Santa Fe 1-1. Es un equipo internacional y hay que tener mucho cuidado. Pues hombre, no es de los grandes del fútbol argentino, pero ha marcado diferencia en esta Sudamericana. Y es cierto, empató de local ante Unión 1-1 en el fútbol argentino. Yo sé que allá en Argentina el juego es de guerreros, pero no olviden que allá todos son muy marrulleros. Bueno, por favor, Luciano, un número del 1-88. 45. El número 45, Cristian, David Arenas, D. Manrique, cinco personas en el programa, tres hombres y mujeres. Y una respuesta era cualquiera de los tres estadios, el Atanasio, el Campín de Bogotá o el Pascual Guerrero de Cali, es la respuesta. El número 18, la figura ayer, Omer Martínez. Guillermo Recépo del Boston, un hombre B solo, está viendo el programa y ganó. Y dice que el Atanasio, Velosa. El número 22. El número 22 para Ana Lina, Linda Muñoz, del barrio Santa Cruz, tres personas en el programa, dos hombres y una mujer, Atanasio Girardado. El 10. ¿El qué? 10. El número 10, Juan Manuel Henao, del barrio San Joaquín, tres personas en el programa, dos hombres y una mujer, estadio Atanasio Girardado. El número 50. El número 50 para Humberto Cano, de Santa Cruz, cinco personas en el programa, dos hombres y tres mujeres. Chucho, un número. El número 55. Darío Murillo, de la América, cuatro personas en el programa, dos hombres y una mujer, dice que el Campín de Bogotá. Buena respuesta. Luciano, otro número. 40. 38. Ubaldo José Araque, de San Germán, cuatro personas en el programa, dos hombres y dos mujeres, y dice que el estadio Atanasio Girardado. ¿Usted tiene vitrina, Luciano? Vitrina para doña Cindy Rodríguez Gómez. Doña Cindy Rodríguez Gómez, está hoy de cumpleaños. Para Ricardo Arturo Marín. Ricardo Arturo Marín. Para Darío Restrepo, Bargiro López, Wilmar Torres Pelusa, Mario Zapata y Miro Jiménez. Para el PH de Astrofísica, el profesor Germán Mosquera, que está con don Ángel Robinaga, con Mario y con doña Liliana, allá en Pari Café. Y para don Mónico Ecerra, en Zarzal Valle, que sufre mucho con su Deportivo Cali. Para Camilo Herrera, allá en Doctor Play, saludo muy cordial allá en Monterrey. Camilo, muchas bendiciones, saludo muy cordial. Cumpleaños al Doctor Andrés Flores y a toda su familia. Felicitaciones. Y también en Cali, a Carlos y a su esposa, Elizabeth Quintero, y a los suegros, Gabriel y Ángela. Bueno, y me quedo un vitrinazo para la Doctora Leticia Orrego, la del Consejo de Medellín y al Doctor Oscar Darío Pérez, que fue homenajeado en el Consejo de Medellín. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. No olviden, mañana el debate en radio y dentro de ocho días estaremos aquí. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Gracias.